Presenta el micro del Dr. Martín Fernández, Hope Esthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia, medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia, Avenida España 799, Clínica Modelo. Le damos la bienvenida al Dr. Martín Fernández, ¿cómo estás Martín? Muy bien Cecilia. Bueno, hoy un tema, a ver, suena como difícil, pero ahora nos vas a explicar porque es una técnica que se utiliza desde hace mucho y es la bioestimulación con hidroxiapatita de calcio. Ah, complicado parece. ¿Qué es esto? Esto es un relleno que tiene muchísimo tiempo en el mercado, por eso a veces cuando uno lee nuevo producto o nuevo tratamiento, la verdad que es algo muy antiguo, tiene alrededor de 15 años y era una buena alternativa como un relleno permanente. Se presentó en contraposición a lo que es el ácido hialurónico, que es un relleno reabsorbible. La industria pensó que con eso iba a poder ganar muchos adeptos porque si bien sabemos que la renovación del ácido hialurónico cada año y medio, dos años, es un poco costosa. Pero la realidad es que como las modas van cambiando y la belleza es dinámica, el cuerpo es dinámico y demás, el tener un producto estático en el organismo hizo que no tenga muchísimo éxito como relleno permanente. En general yo a mis pacientes les recomiendo que empiecen con un relleno reabsorbible de ácido hialurónico y después si se sienten a gusto en una o dos aplicaciones, a los dos años por ahí sí, ensayar con un relleno permanente. Pero, a ver, ¿en qué zonas podría utilizarse un relleno permanente? Como relleno permanente se utiliza en el reborde mandibular, en el mentón, en el ángulo de la mandíbula, se puede utilizar en... O sea, ¿son cambios o es algo que uno ha perdido? No, no, eso es para producir, como sustancia de relleno es para producir cambios porque se pone contra el esqueleto, entonces es como que queda como si fuese hueso contra el mismo hueso que tiene el organismo, entonces genera... Los hombres que se estiran un poquito, digamos, el mentón... Claro, que lo hacen más cuadrado para tener un ángulo un poco más agresivo, un mentón más ancho, más fuerte, se utiliza para eso. La realidad es que con los años se hicieron biopsias en muchos pacientes que tenían este relleno para ver si realmente la permanencia estaba, si había reabsorción, si había formación de hueso y se descubrió que tenían muchísimo más colágeno las personas que se habían aplicado de este relleno. Y mucho mejor organizado el colágeno que personas que no se lo habían aplicado. O sea, que cumple como una doble función, de rellenar y además activar el colágeno. Claro, lo que la nueva tendencia de este producto es no utilizarlo como un relleno permanente en todos los casos, sino como un bioestimulador. Y ahí se hicieron trabajos en el cual se diluye un poco lo que es la jeringa que viene prellenada. De hecho, ya viene con una llave de tres vías y viene con otra jeringa como para poder hacer la dilución. Y se coloca este producto como en un sistema mallado, en un sistema cruzado, en las zonas que uno desea tratar para estimular el colágeno generando vectores de tracción. Por ejemplo, se utiliza en lo que es el ángulo mandibular, para mejorar el show, que es la bolsita esta que se produce acá, que se va cayendo. Ah, como que uno empieza a parecerse como un perrito. Así es, así es. Y mejora muchísimo. Y bueno, es otro de los tratamientos que tenemos dentro de lo que veníamos hablando, ¿no? Del plasma rico en plaquetas, de la crioradiofrecuencia, de la radiofrecuencia fraccionada. Es como una más entre todas. Que son todas alternativas para poder estimular la producción de colágeno. También se utiliza en el cuello, en el escote, en las manos, en los brazos, cuando tenemos los brazos que están colgando, en las piernas, alrededor de las rodillas. El famoso salero que uno... Así es, así es. Ahí al generar una estimulación del colágeno y tener un poco más de estructura debajo de la piel, el tejido queda un poco más firme y tiene menos movimiento. ¿Y eso cómo se aplica, Martín? Eso se aplica simplemente, se hace primero toda una antisepsia de la piel, como hacemos siempre con todos los tratamientos, cuando vamos a perforar la piel, que es nuestra barrera de protección. Y después, simplemente con una agujita, se hace un pequeño agujerito y por ahí se introduce la cánula. Es un método... Es algo sencillo. Sí, es sin dolor, igual trae muy poquita anestesia. El mismo líquido. Sí, el mismo líquido. Y se va aplicando por debajo de la epidermis, en la dermis o por debajo de la piel, según la aplicación que se le quiera dar. Si es como relleno, va en profundidad a través del hueso y si es para estimular el colágeno, hay que aplicarlo en la capa que tenemos colágeno. Qué bueno. ¿Y eso a partir de qué edad está, bueno, aconsejado utilizarlo? Generalmente, a partir de los 35 años de edad, se empieza a perder la capacidad de producir colágeno. Esto es importante también que el paciente cuente con... ¿Y ya a los 35 empezamos a perder la capacidad de hacer colágeno? Sí, nosotros venimos por una cresta hasta los 35 y a partir de los 35 empezamos la caída. Es así. Ya estamos en caída. Qué bárbaro. Y sobre todo, también se produce el tema del factor hormonal, tanto en hombres como en mujeres. Sí, la andropausia existe, así como existe la menopausia. Entonces es importante trabajar interdisciplinariamente, también con un endocrinólogo y todo, para antes de encarar este tipo de tratamiento, saber que el paciente tiene la capacidad de producir colágeno, tiene un buen estado nutricional, a veces tenemos que ver suplementos de colágeno, porque si no, el paciente se hace el tratamiento y no ve resultados, y bueno, la realidad es que su fibroblasto no está preparado, que es la célula que produce el colágeno, para producir colágeno. O sea, no es solamente aplicar ese producto, sino que tiene que ver con esto que ha cambiado la medicina en todos los aspectos, que es ver al ser en su forma integral. Sí, alguna vez vamos a hablar de lo que es la nutricosmética o lo que es la micronutrición y realmente podemos tener todos los nutrientes, pero nos falta, por ejemplo, zinc, que es un metal, y un montón de enzimas no van a poder funcionar y no se van a poder producir un montón de sustancias. Me encanta esta mirada diferente, ¿no? De un médico, un cirujano plástico como sos vos, que, a ver, uno pensaría, va solamente a lo estético, a la piel, al relleno, a la cirugía. Sin embargo, estás hablando de una mirada integral de la persona. Sí, sí, sí. Que tiene que ver con la edad, con enfermedades, con alimentación, con estado físico, ¿no? Y está bueno que lo recalques y que lo pongas en valor porque muchas veces te pasa que el paciente dice, quiero ir a aplicarme hidroxiapatita de calcio, quiero ir a ponerme tal cosa. Bueno, no se sabe si es alérgico, si no es alérgico, si le va a funcionar, si no le va a funcionar. Ya sabemos que estadísticamente la mayoría de los tratamientos en el 10% de los pacientes no funcionan porque no es matemática esto, es biología. O esta cosa de poner, tercerizar la responsabilidad de algo que uno quiere cambiar en algo mágico, ¿no? Voy a una cirugía y ya me voy a sacar esos kilos de más o quiero, no sé, hacerme algo y queda todo en manos del médico, sin poner nada de uno, que tiene que ver con la vida diaria. Sí, 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 esto es un complemento y el trabajo del médico termina cuando el paciente se va al quirófano o al consultorio y después empieza lo del paciente. Así que si el paciente no cumple, vienen muchos pacientes que por ahí piden este tratamiento, pero uno ve que el paciente está totalmente bronceado en pleno invierno, tiene olor a cigarrillo, tiene arrugas en la piel del cigarrillo, le decís fumás, si tomás sol, si usás cama solar, si... Bueno, o sea, tiene un montón de factores para los cuales no voy a poder yo ganarle a todo. Entonces realmente no los puedo tratar porque no tiene sentido, no va a tener resultado, va a gastar dinero de gusto y no es la solución al problema. Claro, que tiene que ver con un cambio de vida, ¿no? De nuestra dieta, pero sí comer lo más saludable posible, de ejercitarnos, que eso viene bien para todas las enfermedades en realidad. Sí, 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 para todos. Sí, sí, realmente ha habido todo un cambio nutricional importante de lo que han sido los viejos temarios de la carrera de nutrición y todo, a lo que es lo nuevo. Y la mayoría de las enfermedades están relacionadas con el ambiente o con la alimentación, que es el microambiente que tiene el ser humano. Así que a partir de que podamos empezar a cambiar toda esa invasión que tenemos de productos, bueno, esto que estaban hablando de recién, también que se tomaba como achiste y todo, pero realmente está cambiando. Hoy por hoy ya se está aconsejando que no se alimenten con productos lácteos a muchas personas. Como decía Andrea, una cosa es cuando uno es chico, otra cosa es cuando es más grande y habría que preguntarse qué le pasa a un ternero si le dan leche de un ser humano. Entonces no es tan sencillo como a veces la industria lo presenta o lo quiere vender. Pero bueno, yo en concreto este tratamiento es un tratamiento que tenemos uno más en el arsenal para poder estimular el colágeno y la elastina. ¿Y es requerido con más frecuencia para qué zonas? Generalmente, para lo que más lo utilizamos es para poder delinear el reborde mandibular o para poder generar un lifting no quirúrgico levantando los tejidos del tercio inferior del rostro. Después se utiliza muchísimo en lo que es el cuello y el escote también. Bien, una de las opciones más en esto de trabajar de forma integral que me encanta. Martín, bueno, como siempre, quienes quieran ir a consultar, a verte para arrancar algún tratamiento, allí en la clínica Modelo los esperás. Así es. Si ustedes tienen alguna duda o alguna consulta, al cierre van a ir todos los datos. Gracias Martín. Gracias a vos. Estuvimos conversando con el doctor Martín Fernández. Ahí van todos los datos. Presentó el micro del doctor Martín Fernández, Hope Esthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia, medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia, Avenida España 799, Clínica Modelo.